¿Cuál es la propuesta de los líderes más ganadores? La verdad es que contento, una gran serie, una gran final contra el archivival que nos sorprendimos el primer partido y ellos pues hoy salieron con otra disposición que sabíamos que iba a ser así, pero ustedes yo creo que vieron al equipo no jugando lo normal que jugamos, pero era una final y queríamos liquidar esto en este partido, yo creo que nos salió bien. De tus seis medallas de campeón con esa prisa, ¿dónde pones esta? Mira, todas tienen un sentimiento especial, lógicamente, pero esta sabe más, esta tiene mejor sentimiento porque lo vuelvo a repetir, es un torneo diferente, complicado, extraño, una situación a nivel mundial muy complicada y la verdad que como se lo dije a los compañeros, de ustedes, a los colegas suyos, o sea, yo creo que quiero dedicárselo a toda mi familia, a mi esposa, a mi hijo Arjen, Enzo, a todas esas personas que lastimosamente están suspendidas, que no nos ayudan acá, que nos ayudan, perdón, día a día, en lo que necesitemos, muchas de ellas lastimosamente perdieron el empleo, Entonces yo creo que también esto es dedicado para ellos, que ellos desde cualquier punto, desde su parte de trabajo, pues nos han ayudado para lograr conseguir lo que hoy tenemos en el pecho.